Desde la federación, eso como vos decías, año a año se va modificando un poco todas las actividades que se vienen generando. Venimos coordinando y articulando mucho con todo lo que son las secretarías de la universidad en materia de lo que es deporte, en materia de lo que es académica, en extensión y en planeamiento, puntualmente mucho con deporte y académica, sobre todo en generar esas instancias por ahí más recreativas, más de distensión que no tienen tanto que ver con la carga horaria de lo curricular, para generar espacios donde los estudiantes también se puedan conocer entre sí y también brindarles un poco de contención por fuera de lo académico. Siempre decimos que el ingreso es un momento donde los estudiantes también terminan de definir si va a ser lo que van a hacer para el resto de su vida o no. Y también traen esas inquietudes de por ahí decir, nos ha tocado a muchos chicos que han venido, de que no se han tenido dónde quedar o por ahí explicar desde la federación eso, todo lo que tiene que ver con becas, todo lo que se pueda hacer en la universidad. Es un espacio de contención también para los ingresantes y los estudiantes que ya hace un par de años estamos acá, para seguir estando en la universidad. Y también invitarlos para sumarse a estos espacios de participación estudiantil. Sí, sí, las puertas tanto de la federación como de los centros de estudiantes y de la agrupación están totalmente abiertas a que se vengan a sumar, a que vengan a traer nuevas ideas, proyectos, para seguir dándole para adelante porque eso así entendemos la universidad, que es generar todas estas actividades porque en fin lo que se beneficia no somos ni nosotros como federación, ni los docentes, sino la comunidad universitaria y la sociedad toda al fin y al cabo.